¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de los 7 pasos para detectar a un mentiroso. ¿Sabías que más del 80% de las mentiras no son detectadas? Esto ya es bien sabido, todos somos mentirosos por naturaleza. ¿Pero por qué? Nada más hace falta que nos remontemos a cuando éramos niños. Y como todo buen niño, las pasábamos de mentira en mentira. Tanto que hasta se vuelve costumbre. Después crecemos y seguimos con lo mismo. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué todo el mundo es tan mentiroso? ¿Por qué será? Acá un ejemplo. Cuando a los niños les preguntan si se han comido un dulce antes de la comida. Casi todos los niños van a decir que no. Obvio, pues ¿quién va a decir si yo me comí 3 dulces hace un momento? Castigado niño rebelde y desobediente. Entonces, ¿por qué mentimos? Cuando el niño acepte el hecho de haberse comido el dulce. Ya tiene garantizada una buena reprensión. Mientras que por el otro lado, si se la juega y se avienta una mentira. La probabilidad del castigo se reduce drásticamente. Claro, mientras no lo descubran. Riesgo versus beneficio. No suena nada mal, ¿verdad? Y es precisamente este proceso de costo-oportunidad por el cual pasan los niños. El cual va sentando las bases para desarrollar el patrón de mentira en un futuro. Si bien muchas personas se saldrán con la mentira. La verdad es que la mayoría de las mentiras son bastante fáciles de detectar. Si sabes cómo leer las señales. Por eso, aquí te traigo 7 técnicas para detectar a un mentidoso. Para hacerle preguntas básicas y no amenazantes a alguien, vas a observar una línea base de respuesta por parte de la otra persona. Por ejemplo, pregunta sobre el clima, sobre sus planes para el fin de semana o cualquier otra cosa que se te ocurra, pero que tenga una respuesta normal y cómoda. Ya cuando comience a responder este mentiroso, pon mucha atención y observa su lenguaje corporal y el movimiento de sus ojos. Aquí lo que quieres es ver cómo actúa. Cuando dice la verdad, cambia de postura, mira en una dirección o en la otra. ¿Te ve directo a los ojos? Haz las preguntas necesarias para encontrar un patrón y cuando lo encuentres continúa con él. Ahora puedes ir cambiando poco a poco de tema e ir llevando la conversación exactamente hacia donde quieres. Así es como vas a mover al mentiroso, de la zona neutral hacia la zona de mentira. Ya cuando lo metas en territorio mentiroso, ¡pum! En ese momento vas a poder notar cómo empiezan los cambios en su lenguaje corporal. Sus expresiones faciales, el movimiento de sus ojos y hasta la estructura de sus oraciones. Todos darán diferentes señales. Bueno, todos daremos, y yo también digo mentiras. Todos daremos diferentes señales subconscientes cuando digan una mentira o digamos una mentira. Por eso es importante que en el punto número 1 observe si en la línea base normal antes de ingresar a la zona de mentira, ¿vale? Número 3. Observa su lenguaje corporal. Para que sea más fácil, vamos a dividir estos ejemplos en algunos puntos. Primero, cuando las personas quieren evitar responder una pregunta o no quieren tratar un determinado tema, se pone la mano sobre la boca. O sea, nuestro mentiroso está literalmente cerrando la comunicación cuando coloca sus manos sobre sus labios para ocultar la verdad y no revelar absolutamente nada. Segundo, otro comportamiento muy particular cuando alguien miente es mover la cabeza repetidamente antes de responder al momento en que hagas una pregunta directa. Tercero, es muy notorio cómo cambia su forma de respirar. ¡Pues claro! Con toda esa cantidad de mentiras que se está aventando, se tenía que poner nervioso y tenso, lo que viene ocasionando un cambio en su flujo sanguíneo y su ritmo cardíaco. Su voz se vuelve superficial e incluso se encoge en los hombros. Cuarto, va a esconder sus manos. Ya sea que las mete en las bolsas de la ropa, detrás de la espalda o donde quiera y pueda. Y tú, para detectar la mentira, observa sus manos. Checa que estén siempre abiertas. Quinto, contraerá su cuerpo. Es decir, se va a hacer chiquito. Todo con el fin de sentirse subconscientemente pequeño y ser, según él, menos perceptible. Bueno, dejando a un lado el lenguaje corporal, pasemos al número 4. Observa sus expresiones faciales. La verdad es que cuando alguien te está tirando una mentira, en el 90% de las personas su cara lo va a mostrar casi a gritos. ¿Y qué hay de ese otro 10%? Bueno, bueno, esa es gente muy hábil para mentir. Que dicho sea de paso, sí es bastante complicado que su cara los traicione. Pero en este caso nos vamos a enfocar en ese 90% de personas. Es decir, la mayoría. A ver, ¿qué es lo más común que le vas a poder apreciar en su cara? Su piel se torna de un tono rosado. Puede que empiece a morderse el labio. Notarás como su cara se empieza a poner medio brillosa por las micro gotitas de sudor. O hay hasta quienes se les dilatan las fosas nasales. Y así puros comportamientos extraños de este tipo en su cara. Bueno, ¿y qué hay de los ojos? Muy buena pregunta. Pues los ojos son todo un tema. De hecho, de ahí es donde más se brinca la mentira. Supongo que estás en la fase 1, tanteando el terreno neutral. Vas a notar su parpadeo natural. Cuando entres en zona caliente, el parpadeo se va a modificar casi en todos los casos. Por un lado, acá tenemos a estos que se pondrán a parpadear como si les hubiera entrado una basura en el ojo. Pero en el otro extremo tenemos a estos que se quedan como trabados de los párpados. Congelados, ya no los abren, ya no los cierran. Vamos, puros parpadeos no naturales. ¿Y qué otra cosa podemos apreciar en la mirada? Aparte del parpadeo es muy común que durante la mentira el mentiroso rompe el contacto visual. Esto aunado a lo que sostiene Patty Wood, una experta en comunicación no verbal. Quien asegura que normalmente el movimiento de los ojos se irá hacia la derecha. Porque es un reflejo del cerebro cuando está creando nuevas respuestas. Número 5. Presta atención al tono, la carencia y la estructura de sus oraciones. A menudo cuando alguien dice mentiras, podrás ver cómo su forma de hablar se modifica. En primer lugar, puede que empiece a hablar más lento o más rápido en relación a lo que observaste en la fase 1. Además, también hablará o más fuerte o más querido. Y sus oraciones las irás percibiendo más complejas. Y su fluidez disminuirá a medida que su cerebro empieza a trabajar más como en modo overdrive. Casi quemándose para creer que su historia inventada es real. Y que los demás se le están creyendo, aunque no sea cierto. Número 6. Observa cuando deje de hablar de sí mismo. ¿Te acuerdas lo que decíamos en el lenguaje corporal sobre quererse hacer físicamente pequeño? Pues en su forma de hablar también buscarán hacerse menos... visibles, por así decirlo. Lo que tú apreciarás es cómo en su historia falaz poco a poco se irán removiendo ellos mismos de la trama. Y la empezarán más a centrar en otras personas. Escucharás menos yo y de mí. Porque como buenos mentirosos tratarán de distanciarse psicológicamente lo más que se pueda de la mentira que se están tejiendo. Número 7. ¡Ey! ¿Pero por qué tanta pausa tan larga? Si tú me empiezas a platicar lo que hiciste ayer o lo que pensaste hace unos momentos, seguramente lo puedes hacer todo al hilo de corrido sin pausar o mucho. Porque recordar la verdad no toma mucho tiempo. Pero la cosa cambia mucho cuando te quieres ir inventando en tiempo real una realidad falsa. Por eso, algunas personas que mienten tomarán pausas largas antes y mientras responden una pregunta directa. Además de que darán respuestas más cortas. Estas pausas son necesarias ya que dan más tiempo al mentiroso para encontrar una respuesta que creen que puede colar. Que creen que puede colar y no que vaya a colar. Esto va muy de la mano sobre la cadencia que vimos en el punto número 5. Y recuerda, todos tienen o tenemos diferentes comportamientos de mentira. Por lo que esto no significa que una persona mintiendo va a hacer todos y cada una de estas acciones. Sino que más bien tú eres quien necesita desarrollar la habilidad para comparar su estado natural versus el estado mentiroso. Eso sí, tomando en cuenta y haciendo tu comparativo en base a todos estos puntos que ya te mencioné. Al final de cuentas, todos somos mentirosos. A ver, a ver, ¿quién no ha mentido nunca? Por supuesto que todos lo hemos hecho, en mayor o menor medida, desde una mentira blanca. Como mentira acerca de la edad, en lo bien o mal que se ve una persona, hasta verdaderos engaños que revientan a una persona o situación. Pero, ¿qué te digo yo? Es lo que hay. Así que mejor aprende a detectar un mentiroso. Pues hasta aquí hemos llegado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!